Este seminario, dedicado al tema de cultura digital, se propone como dos cosas fundamentales. Una, instalar unos conceptos básicos, fundamentales, para entender lo que nosotros hemos denominado, lo que nosotros es, lo que ya se ha denominado, por varios teóricos. Se les mencionaba, hace ocho días, que estos autores tienen que ver con la escuela de Toronto, que es una escuela de pensamiento comunicativo que inaugura un pensador muy influyente, muy influyente, desafortunadamente son hasta finales del siglo XX, que es Marcel Maglúhan. El pensamiento de Maglúhan fue un pensamiento que fue condenado a los vivos, a los racismo, que se recundió, su obra se recundió en los lugares más cerrados y oscuros de las bibliotecas, de las escuelas de comunicación. ¿Por qué? En principio de los noventas, la gente que va a estar tan en el momento. Cuando, alrededor de los noventas, buena parte de los alumnos, de los investigadores, que hicieron parte o que derrieron, de esa perspectiva empiezan a actualizar el pensamiento de Maglúhan y a actualizarlo y a recoger las críticas que a Maglúhan se le hicieron, que se le hicieron muchas, y proponer en un nuevo contexto ese pensamiento, esa perspectiva de lo que es la comunicación, la relación es comunicación, sociedad, comunicación, tecnología. A Maglúhan se le condenó al olvido por un planteamiento fundamental que tenía que ver con la afirmación de que el medio se pensaba. Ese fue el florero de Llorente en la discusión académica que le mereció todas las críticas que ustedes no se pueden imaginar. Porque, de alguna manera, las escuelas de comunicación se preguntaron de manera preponderante por el problema del sentido. El sentido es tan importante como el dispositivo, es decir, la tecnología, es decir, el medio a través del cual se comunica, al punto de que el medio comporta modos de expresión, narrativas, modos de relación y mutaciones en el conjunto del ambiente que permite introducir. Y aquí viene otro concepto que es fundamental que vamos a recoger del pensamiento de más en Maglúhan, que es el de ambiente tecnológico. Él dice, básicamente, que las tecnologías configuran ambientes envolventes, invisibles e imperceptibles en las sociedades en las sociedades en las que se instalan. Digamos que ese concepto de ambiente es un concepto que él va a tomar prestado del pensamiento de color ambientalista. Pero ese concepto de ambiente es un ambiente, para ponerlo en términos conocidos, es un ambiente artificial. Y ya lo decíamos hace ocho días, un ambiente artificial que constituye el soporte fundamental, la plataforma fundamental sobre la cual la especie humana se mueve y se configura. Y hacíamos el ejercicio hace ocho días de pensarnos en esa plataforma técnico-sipólica que no se ha configurado como especie, y quedamos en pelota, quedamos sin ninguna posibilidad, digamos, de exigencia tal y como se ha configurado hoy. Es decir, esos conceptos prestados, esas metáforas ecológicas, las metáforas ambientalistas, para pensar lo que empieza a suceder en el contexto de las tecnologías, y los ideas de las prácticas, de los procesos de relación entre tecnología, cultura, comunicación y socios. ¿Por qué es importante pensar ese concepto de ambiente tecnológico? Es importante porque nos permite entender que una modificación en este ecosistema digital se convierte en una transformación en todo el proceso, en toda la, si se quiere, plantear así, cadena de producción en todo el proceso de comunicación. Y hacíamos hace ocho días un ejercicio de pensar un dispositivo, una innovación tecnológica, el conjunto de mutaciones que empieza a introducir en el conjunto de los modos de producción cultural, en el caso del iPad. ¿Cierto? Se introduce una mutación, por ejemplo, en los conceptos y en los formatos del libro. El libro ya no es ese dispositivo de transmisión de memoria cultural lineal que nosotros habíamos conocido, sino que es un ensamble de videos, de imágenes, de sonidos, en donde desaparece la figura del autor. Pero además veíamos con una reciente innovación que introduce nuestros amigos de la marzanita mordida, el iBooks Author, que le permite a cualquiera ser su propio editor y cortar con los procesos de intermediación de instituciones culturales, como las editoriales, que se encargaban de, falta la repetición, de enviar nuevamente, de intermediar el proceso de distribución y de circulación. Y la curaduría, finalmente, de los contenidos que eran reculcados. Y se introduce la transformación y eso tiene que introducirlo. Entonces, nosotros separamos y oponemos lo real respecto a lo virtual. Tenemos que ahí hay una evidencia de que esa separación es falsa. Sí, internet. Es el espacio que nosotros ubicamos en la categoría de lo virtual. O sea, no es físico, no es material, no es tangible. Pero, mire lo que pasa con Megaflodas. Hay una geopolítica de ese espacio virtual, o ese ciberespacio, que tiene que ver con los lugares donde físicamente se instalan los servidores. Salida, la mencionábamos hace ocho días. El caso de Wikileaks. ¿Qué estaban haciendo? Se considera un búnker que quedó en la Segunda Guerra Mundial en aguas internacionales para trasladar a sus servidores de ahí y seguir desarrollando sus actividades en el que se está haciendo formación desde ahí. ¿Qué estaban haciendo? La gente está pensando a mirar. Servidores a Rusia. También nos motiva a todo ello. ¿No? No, porque buena parte de lo que hay detrás de sopa tiene que ver con directrices, políticas, instituciones de la industria, discográfica, de Hollywood, que se introducen primero a través de los Estados Unidos, pero que son parte de la agenda de negociación de Estados Unidos en los tratados de libre comercio. ¿Por qué el Ministerio del Interior? Cuando el Estado siempre al frente la gestión de derechos de autores. en Colombia empezó a mover por ese tiempo justamente donde estaban cerrando las negociaciones sobre el tema de TLC a partir de las leyes de las porque hace parte de la agenda de negociaciones de las políticas de Estados Unidos. Eso frente a ojo, frente a un contexto que tiene una filosofía que la dedicó digamos y que hace internet una cosa distinta de ARPANET que es la neutralidad. O sea, que ARPANET era una red militar fundamentalmente pero el deslinde digamos de las primeras comunidades universitarias fundamentalmente tenía que ver con sacar o sea, sacar ese pueblo descentralizado que se había inventado ARPANET y convertirlo en una red de redes pero bajo un principio de neutralidad que excedía el dominio territorial de los gobiernos. hay alguna evidencia de lo limitada que es esa oposición entre real y virtual al punto al punto que nosotros necesitamos una concepción de lo que se ha denominado de lo que han denominado varios autores de hecho es Mark Hance un texto que se llama Moïse V O que tiene que ver con romper ese realismo ingenuo y entender cómo nuestra realidad es una realidad es mixta. Esto es muy importante para sustentar proyectos. Yo me pongo filosófico porque yo creo que en los proyectos de maestría uno de los asuntos más complicados es el de donde sustento yo teóricamente y el de donde conceptualizo yo prácticas concretas que tienen que ver con desarrollo y con innovación que me va a hacer. ¿Por qué es interesante esta perspectiva? Porque lo que se está diciendo es nuestra realidad por naturaleza es una realidad virtual. Nuestra realidad por naturaleza es una realidad aumentada. ¿Por qué nuestra realidad incluso sin la mediación de tecnologías digitales es una realidad virtual? ¿Por qué la virtualización no tiene que ver no se respuesta la digitalización? La digitalización es un componente de la virtualización. ¿Cuándo nos virtualizamos nosotros? Cuando decimos muchachos les prometo que dentro de 15 días nos vamos a ver porque dentro de 8 no hay clases y es cierto. ¿Dónde está? Muéstranme el lugar donde yo puedo buscarlas dentro de 15 días. El crédito el dinero es una virtualización del valor. Antes yo tenía en los billetes 50 mil pesos solo. El tercer billete era la representación relativamente a un material que estaba depositado en ¿cómo se llama esto? En las bóvedas del Banco de la República. Entonces yo si quería podía ir a cambiar el dinero por los billetes de oro. Buena parte de lo que nosotros hacemos tiene que ver con actos de virtualización. El lenguaje es una forma de virtualización. El cine, la ficción esos acuerdos sociales que no se llamaba son virtuales. Claro. Esos acuerdos que ya empiezan a ser acertados ya hay componente de virtualidad en el mercado. Pierre Reyes dice una cosa muy interesante. Es lo que él denomina el trigo de la cultura. Que tiene que ver con cómo nosotros somos virtualización y eso es lo que nos explica como especie. Es decir, esa relación social, tecnología, comunicación no es una relación que se ve solamente en los contextos congelados. Es una relación fundamental, esencial, ontológica, o sea, constitutiva del humano y qué hay que ver con estos tres aspectos. Lenguaje, lenguaje, comunicación, comunicación, contrato social, tecnología, Aquí te ve un elemento de esos a las sociedades humanas y miremos qué sucede. Mientras la comunicación se preocupó por el sentido de manera predominante lo que él hace es no, 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 piense también en el medio. Es decir, la aparición que hace que el joven y que van a ser todos los teóricos de la escuela de ecologías digitales, de la escuela de ecologías, digan con esto, no, 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 no sea tan radical, es un patroja. Usted es un publicista y nos le dio el problema porque el patroja es siempre en cierto cosa mentira. Pero lo que hizo fue darle tanto peso y tanta importancia al medio como al sentido, a la tecnología y al dispositivo material como a la práctica y material de la comunicación a través del cuadro. ¿Qué hay que diferenciar? Cuando uno habla de cibercultura digital, ya contamos por qué hicimos el sencillo, pero lo voy a repetir, o sea, ¿por qué no hablar de cultura digital? ¿Por qué hablar de cibercultura? Y que pon fundamentalmente el origen griego del prefijo que está anunciado desde los contados hace ocho días el concepto de cibernetés. Cibernetés es el que le da dirección a la navegación en un barco y digamos que ese prefijo, esa metáfora se ha convertido en una metáfora potente para designar, para describir esas dinámicas de relación, de interacción, de lectura, que sean el contexto del ciberespacio, o de los espacios digitales o de los espacios de conocimiento. Por eso, hablar de cibercultura y no hablar de cultura digital. Por eso, incluirle, digamos, ese término. La cibercultura, digamos, que tiene, hablar de cibercultura significa hablar de dos horizontes. Uno, el de las prácticas y el de la cibercultura efectivamente vivida y dos, el de los estudios que se ocupan, las perspectivas teóricas, las perspectivas académicas que se ocupan de esa cibercultura efectivamente vivida. Sobre el primer horizonte, nosotros nos encontramos con lo que fue la primera forma de cibercultura, la primera forma de cultura digital es el cibercultura o el cyberpunk. Que fue un movimiento, una corriente literaria, estética, visual, que intentó hacer prospectivas de un futuro aterrador, de un futuro caótico, de un futuro apocalíptico. Y que tiene uno de sus mayores exponentes, uno de sus mayores exponentes a este personaje de un antiguo. Dos novelas, una novela en particular súper recomendada y nevodumante, que es además la primera novela, la primera, digamos, el primer producto cultural donde va a aparecer por general el concepto de ciberespacio. El concepto de ciberespacio, de hecho es la definición de ciberespacio, aparece por primera vez en la literatura, y nosotros la somos testadas, las ciencias humanas y sociales están a entender lo que sucede en los ecosistemas digitales. No nace en la ciencia, nace en la literatura. El arte digital, ¿por qué el arte digital? ¿Por qué hay que prestar la atención a lo que los artistas le están haciendo en términos de experimentación con nuevas tecnologías? porque el artista tiene una función social histórica y es llevar al límite la técnica para sacar de ella los potenciales expresivos y los potenciales comunicativos. es la tarea del artista, o sea, usar para cosas que no han sido pensados, los dispositivos y las herramientas. ¿Qué es lo que hay de fondo? El reconocimiento de que estas tecnologías son nemo tecnologías de la memoria. Ahí se está guardando, poniendo en juego en un sitio web se está poniendo en juego la memoria cultural de la época. Aquí hay otro asunto muy interesante que tiene que ver con la etnografía que es fundamentalmente la transformación de los estudios etnográficos que involucraban la observación participante que acompañan también las prácticas de diseño central del usuario y la filosofía de diseño central del usuario, pero pensadas en contextos digitales. ¿Cómo empiezo a observar yo a partir de prácticas de inversión, a partir de participación directa en comunidades en línea, los comportamientos, las prácticas, los códigos que se inventan en las comunidades de los ciudadanos? ¿Cómo hago yo observación participante en las prácticas de los usuarios para incorporarlas como recursos, como clases fundamentales en los procesos de diseño de ambientes, de sistemas de información de cualquier producto digital? el causante de que a Mark Lujan en un tiempo se le condenara a los tíos que tiene que ver con la manera como se piensa la relación entre sociedad y tecnología. ¿Cuál es el problema del pensamiento de Mark Lujan? es que él piensa la relación sociedad-tecnología de manera unidireccional. ¿Dónde vamos? Tecnología a sociedad. O sea, la tecnología determina los entornos sociales en los cuales se instala. Entonces, es como si el dispositivo tuviera vida por sí mismo y configurar en la gente fuera un receptor pasivo, la sociedad es una receptor pasiva y es ella la que encarga de instalar y formatear cerebros y cambiar comportamientos. ¿Cuál es la otra mirada? Es que es un proceso de doble vida. La sociedad determina, perdón, la tecnología determina tanto la sociedad como la sociedad decide el curso de las tecnologías que incorporan con mediadoras en formas de vida, comunicación, relación social y organización. ¿Qué hay entonces acá? ¿Qué se pone en juego? Historias materiales. la historia, los dispositivos, las herramientas, las máquinas de informar y comunicar los sistemas de información en relación con relaciones materializadas, no de relación modo de encuentro. Es un sistema de relaciones sociales, tecnologías, de situaciones de lo que nosotros planteamos, tentamos, e ignoramos cuando hablamos de cultura digital y de cultura cultiva. Gracias.